Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar un poco de querernos, de cuidarnos, de controlar el estrés a través de los libros. Vamos, consejos vendo que para mí no tengo. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Ya comenté hace muchos vídeos que andaba leyendo libros de psicología, libros de autoayuda, entre comillas, porque yo no soy muy partidaria de darles ese calificativo y que quería haceros un vídeo. Llevo muchísimo tiempo pensando este vídeo, me lo habéis pedido bastante y la verdad es que creo que es un buen momento para hacerlo porque hay más de uno y más de una que estamos muy estresados con la vuelta de las vacaciones, con la vuelta de los niños al cole, con cómo va a ser todo esto que nos espera y no sé, yo misma no me encuentro ahora mismo todo lo bien que me gustaría y he vuelto a leer algunos libros que tengo, algunas cosas que tenía pendientes sobre este tema y creo que hoy estaría bien hablar un poquito de todo esto. Lo primero es que yo no soy psicóloga, si os encontráis mal, si estáis estresados, si tenéis ansiedad, angustia, estrés laboral, hablar con vuestro médico, pedid ayuda, si os resfriáis vais al médico, si os duele la barriga vais al médico, si se os parte un brazo vais al médico, pues esto es igual. Hay que ir al médico, hay que pedir ayuda, hay que parar, hay que escuchar al cuerpo, hay que escuchar las señales que nos da nuestro propio cuerpo y hacerle caso y cuidarnos y tratarlo bien y ya os digo, yo hoy os voy a hablar de mi experiencia personal, de lo que han supuesto para mí estos libros, de cómo llegué yo a ellos, de por qué he empezado a leerlos y es eso, mi experiencia personal, única y exclusivamente. Vamos con ello porque tengo mucho de lo que hablar y no quiero extenderme demasiado. En primer lugar a mí me gustaría contaros un poquito por qué llegué yo a leer estos libros. El año pasado, justamente en septiembre del año pasado, empecé con un trabajo nuevo, salí de un trabajo en el que terminé muy mal, muy estresada, con muchísimo estrés, conseguí un trabajo nuevo y empecé en septiembre. ¿Qué me pasó? Que me tomé unas vacaciones súper largas y que yo pensaba que con ese mes de vacaciones iba a ser suficiente y que me iba a sentir súper bien cuando empezara el trabajo nuevo y todo lo contrario, llevaba tal carga de estrés encima, llevaba tal carga de malestar tan grandísimo encima que no era capaz, no era capaz, no era capaz de encajar en el trabajo nuevo, no era capaz de desempeñarlo bien y tenía la impresión de que yo misma me estaba autoboycoteando. Y al final, escuchando recomendaciones en otros canales, investigando un poco, di con ciertos libros y pensé, digo, si leo y me siento bien y llevo toda mi vida leyendo, ¿por qué no intentar leer y enfocarlo a sentirme mejor y a buscar respuestas en lo que me está pasando? Porque además eran todo lo que a mí más me preocupaba era mi cuerpo físicamente, no dormía bien, me dolía todo y necesitaba respuestas y de casualidad las encontré en un libro y eso hizo que empezara a leerlo. ¿Cómo leo yo estos libros? Sería la siguiente pregunta que me gustaría responder y me gustaría hablaros un poquillo de cómo leo yo estos libros, normalmente son libros que leo entre lecturas y que voy leyendo poco a poco, no cojo un libro y me lo leo entero de un tirón, sino que lo voy intercalando, voy buscando capítulos y en función a lo que me pasa en ese momento, en función a cómo me siento en ese momento, busco un poco los capítulos que más me vienen bien o que más me interesa, los subrayo, los anoto, les pongo post-it, les pongo notas, porque muchas cosas, muchos de los supuestos prácticos que plantean se pueden aplicar a situaciones que yo tengo en mi vida diaria, entonces anoto esas situaciones que se me han dado y yo estos libros como que los manoseo mucho, podríamos decir, y los subrayo mucho, y los voy, ya os digo, dosificando en función a mis necesidades de ese momento. ¿Qué es lo que yo busco en estos libros? Yo busco herramientas, herramientas que me ayuden a controlar la ansiedad, el estrés, la baja autoestima y sobre todo el estrés laboral y que me ayuden a manejar un poco mi día a día y a sentirme cómoda y sentirme bien con mi día a día. Vuelvo a repetir lo mismo, si os encontráis mal, hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda profesional, cada uno tiene su experiencia personal, yo no voy a entrar aquí a ahondar en mi experiencia personal mucho, hemos venido a hablar de libros, pero yo sí que lo que busco son herramientas. ¿Qué es lo que no busco? Un manual para la felicidad. Estos libros que son un manual para la felicidad, que me he encontrado con algunos de ellos en toda esta andadura, todo este año leyendo este tipo de libros, no me gustan, no sirven de nada, la felicidad es algo muy personal, lo podéis encontrar en un libro, la felicidad está dentro de cada uno y no, no, yo por ejemplo empecé a leer un libro de un autor que se llama Rafael Santandreu, que tiene muchísimos libros y empecé a leer un libro que era Ser feliz en Alaska, lo compré en el Kindle porque salió en una oferta y no me gustó nada, de hecho lo dejé a la mitad porque era como un manual para la felicidad, me pareció muy panfletero, si lo habéis leído y os ha gustado, os gusta el autor, pues muy bien, pero no era lo que yo buscaba, no era para nada lo que yo buscaba y la verdad es que me decepcionó bastante porque tenía muchas ganas de leerlo. La última pregunta que me gustaría abordar es ¿por qué es bueno alejarnos de los prejuicios? Somos muy prejuiciosos, tenemos prejuicios con la romántica, tenemos prejuicios con la ciencia ficción, tenemos prejuicios con la fantasía, tenemos prejuicios con las autoras femeninas, tenemos prejuicios con todos somos así y tenemos muchos prejuicios con respecto a este tipo de libros, vamos a quitarnos los prejuicios, yo creo que son buenos, yo misma tenía muchos prejuicios, yo creo que son buenos para intentar entendernos, para buscar herramientas, para ayudar a sentirnos mejor, si leemos a diario, leemos historias de ficción, leemos biografías, leemos por qué no leer libros enfocados a buscar un poco de ayuda y a encontrarnos un poco mejor, a mí me han ayudado, a mí me han servido, esta ha sido mi experiencia personal y la verdad yo creo que a más de uno y a más de una le puede venir muy bien. Para empezar, yo recalé en estos libros cómo hacer que te pasen cosas buenas, yo lo vi en el canal de Raquel Bukis, este libro es famosísimo y ha vendido un montón de ejemplares y está por todas partes, esta es una edición especial que sacaron en tapa dura, yo prefería la de tapa blanda, pero cuando fui a la librería que había por allí por mi trabajo, pues este era el que tenía y este es el que me llevé, yo lo escuché en audiolibro, que es algo que a mí me gusta mucho en este tipo de libros, he escuchado algunos en audiolibro y la verdad es que es una experiencia que me gusta mucho porque los puedes ir escuchando, haciendo otras cosas y la verdad es que es un formato de libro que me gusta escuchar en audiolibro, entonces yo empecé con estos libros a raíz de este y me gustó tanto que posteriormente lo compré en papel, es un libro que me ayudó a darle respuesta física a lo que me pasaba, como ya os digo yo en septiembre del año pasado estaba muy mal, dormía muy mal, que es algo que a mí no me ha pasado jamás, yo durmo súper bien, tenía unas pesadillas tremendas con mi anterior trabajo, cuando yo ya la había dejado y iba a empezar con otra cosa nueva, ya estaba otras cosas y estaba todo el día tensa, esto que tienes en la bandida y la intención todo el tiempo, que es que te despiertas y te duele todo el cuello, no comía bien y este libro me sirvió para darle muchas respuestas a lo que me pasaba físicamente y es que verdad, es así y fue el desencadenante de que yo fuera leyendo otro tipo de libros, es muy didáctico, está escrito con un lenguaje muy sencillo, explica cosas físicas del cuerpo de las que yo no tenía ni idea, de una manera muy sencilla y muy accesible, creo que es un libro ideal, es un bestseller, es un superventas, pero no por ello vamos a poner una etiqueta de es un libro de autoayuda, es un bestseller, no vamos a leerlo, yo no voy a leer eso, no, verdaderamente yo creo que este libro ayuda, por ejemplo una de las cosas que te enseña este libro es que es el cortisol, que yo no sabía lo que era, que es muy mala, es nuestra criptonita, es una hormona que tenemos en el cuerpo que nos pone en alerta y nos activa, que en pequeñas dosis es buena, pero cuando nosotros estamos en un estado de nervios, de estrés, de ansiedad y el cortisol está activado constantemente y tenemos un exceso de cortisol, nos intoxicamos y eso es malo para el organismo, no deja que otras hormonas buenas para el organismo, como por ejemplo la dopamina, la oxitocina, se generen en su justa medida y tendemos pues a tener problemas físicos, por ejemplo yo os hablo de lo que me pasó a mí, caída de pelo, temblor en el ojo, estrés muscular, falta de apetito, alteración del ciclo de sueño, no tienes ganas de estar con nadie, tiendes a aislarte, entonces el cortisol está mal, muy mal, porque además se activa cuando hay una situación de peligro real y eso está bien porque nos hace reaccionar, pero también se activa cuando hay una situación de peligro imaginario, que es un poco lo que nos produce ansiedad, lo que nos produce estrés, el pensar en y si, y si pierdo mi trabajo, y si esto tal, y si todo va a salir mal, es que todo nos va a salir mal y nunca todo nos sale mal, eso no es así, nunca, jamás, todo sale mal, luego si tú lo piensas fríamente, cuando te ha dado un ataque de ansiedad y has pensado en todas las cosas que pueden salir mal y en los peores escenarios del mundo, tú luego piensas, pero a mí esto cuando me ha pasado, no me ha pasado nunca, jamás, en la vida, ¿cuántas veces de toda mi vida cuando he pensado en lo peor, me ha pasado? Pues muy pocas, entonces creo que este libro es muy útil en ese sentido, a mí ya os digo, me gustó muchísimo, tiene un lenguaje muy sencillito, muy accesible y creo que os puede venir muy bien. Uno de mis peores problemas es la baja autoestima, yo soy una persona con una autoestima bajísima, pero bajísima, siempre pienso que voy a caer mal, que voy a molestar a la gente, que voy a ir a un sitio y no le voy a caer bien a nadie, que todo lo hago, si yo soy así, tengo una autoestima bajísima, pero desde siempre, es algo con lo que tengo que luchar cada día y que no es nada bueno para sentirnos bien, tenemos que querernos un poco a nosotros mismos, tenemos que cuidarnos, tenemos que ser compasivos, os habéis dado cuenta que siempre tendemos a ser más compasivos con las personas que tenemos enfrente que con nosotros mismos, hay que establecer un diálogo más sano con nosotros y con lo que somos y aprender a ver nuestras cosas buenas porque todos tenemos cosas buenas y en ese sentido me gustaría recomendaros un libro que se llama, esperaros que no me acuerdo de mi nombre, que se llama Enamórate de ti, de Walter Rizzo, este señor tiene un montón de libros, yo solamente he leído este y son libritos muy pequeños, este libro tiene 100 páginas y lo tenéis por ejemplo en formato digital a unos 5 euros y es un libro que habla sobre eso, sobre conocernos a nosotros mismos, querernos más a nosotros mismos, tener herramientas para tener una mejor autoestima y aprender a ser compasivos con nosotros mismos, que siempre justificamos al que está enfrente y somos compasivos con el que tenemos enfrente pero luego no somos capaces de ser compasivos con nosotros mismos y estamos ahí siempre dándonos con el látigo y eso no está bien. Es un libro que os recomiendo mucho, que a mí me gustó mucho, te lo lees en una tarde y ya os digo, con un lenguaje muy sencillo y muy cercano, da unas pautas muy interesantes y muy facilitas de aplicar a la vida diaria. Otro libro que me gustaría recomendaros es Resiliente y es que la resiliencia es muy importante, ya sabéis que la resiliencia es la capacidad de caernos y levantarnos, de reponernos de todo aquello que son situaciones negativas y este libro me ha gustado mucho. Quizás es el libro más técnico, quizás es el libro más denso, a pesar de que parece fino, es bastante larguito, es un libro para ir dosificando y para ir leyendo poco a poco, yo hay capítulos que no he tocado, este sí que lo he leído quizás un poco más a salto de mata, pero es un libro que da muchas técnicas para eso, para aprender a reponernos de las situaciones difíciles, para que no nos abrumen las situaciones difíciles, aúna un poco todo lo que he estado hablando, tiene capítulos que hablan sobre la autoestima, tiene capítulos que hablan sobre lo que nos pasa físicamente cuando nos maltratamos, cuando maltratamos al cuerpo, de la importancia de alejarnos de las redes sociales, de vivir un poco más con lo que tenemos alrededor, de buscar un refugio, algo que nos calme, de premiarnos con cosas que nos hagan sentir bien, una canción bonita, no sé, los olores, a mí últimamente yo estoy muy con los olores, pues echar en la cama un spray que huela bien, encender una vela que huela bien, esas son cosas que nos dan bienestar, que son gestos pequeños, este libro habla mucho de eso, de los gestos pequeños, y de cómo pueden ayudarnos, y habla mucho de la meditación, y de la necesidad, y de los beneficios que tiene meditar un poco todos los días, antes de acostarnos, antes de levantarnos, que es algo que yo no hago, no he puesto en práctica, pero que quizás podría reportarme beneficios, yo no sé si vosotros lo hacéis, si lo hacéis, pues dejadme en los comentarios, e intentaré ponerlo en práctica. Otro libro que me gustaría recomendaros es Lo bueno de tener un mal día, os he hablado hace poquito de este libro, y este libro a mí me ha gustado mucho, para enfocarlo de cara al trabajo, todos los supuestos prácticos que hay en este libro, están enfocados de cara al trabajo, a cómo mejorar nuestro trabajo, a cómo no permitir que lo que nos pasa en el trabajo, nos estropee los días, no es bueno estar rumiando todo el tiempo las cosas malas que nos pasan, las cosas malas que nos pasan en el trabajo, lo que pasa en el trabajo se queda en el trabajo, y de puertas para dentro de tu casa, o de puertas para afuera, hay que intentar disfrutar, hay que intentar ver las cosas positivas, hay que rodearse de gente que te hagan bien, y este libro habla un poco de las emociones básicas, cuando hablé de esto, dije que era como la película de Pixar, la tristeza, la alegría, el miedo, la rabia, están muy bien los capítulos que hablan sobre la ira, sobre el control de la ira, sobre cómo muchas veces las cosas que nos pasan en el trabajo, nos hacen más iracundos, y esa ira nos la llevamos a casa, porque estamos todo el día mascando las cosas malas, y eso no puede ser, es un libro que leí hace muy poquito, y que también os recomiendo mucho, y ya para cerrar, me gustaría recomendaros, hazlo fatal, pero hazlo igualmente, este libro me encantó, me gustó muchísimo, y habla de los beneficios, de hacer algo que se nos da fatal, y en lo que nunca seremos buenos, pero que nos apasiona, y que nos gusta muchísimo, da igual, es una cosa que vas a hacer para ti, que no vas a hacerla para nadie, que te gusta escribir, pero eres una patata escribiendo, como yo, pues escribe, dedícate a escribir todos los días un rato, porque eso te va a hacer más feliz, que te gusten las acuarelas, y eres una patata haciendo acuarelas, pues dedícate todos los días, un ratito a hacer acuarelas, porque te hace feliz, porque es para ti, porque puedes crear un refugio, que te aísle un poco, de todas esas cosas malas, o de todas esas cosas, que te han pasado durante el día, o de todas esas cosas, que estás rumiando, y es una manera de, alejarnos un poco de lo malo, centrarnos en lo bueno, y disfrutar de algo que nos gusta, y que es beneficioso, y bueno para nosotros, es un libro que me gustó muchísimo, la autora tiene muchísimo humor, ella centra su experiencia en el surf, ella es surfista, lleva toda su vida practicando surf, le encanta, pero sabe que es malísima, y que nunca va a ser una buena surfista, y de verdad, creo que es un libro interesantísimo, muy entretenido, lo leí en las navidades pasadas, ya lo he mencionado aquí en el canal, y por Instagram también, os he hablado de él, y de verdad, creo que es un libro genial, y habla un poco de los beneficios, también de hacer cosas, que se nos dan mal, y ella lo hace muy en clave de humor, pero te das cuenta, que es algo que puedes, practicándolo, puedes aplicar a tu vida, y que está muy bien, esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, y recordad que la semana será más corta, y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas, un besito, y adiós.